Mamá, ¿tú sabes cómo llega el agua a nuestra casa? Claro, hijito. La traen del río, la entuban hasta la casa, por eso es barata. No, mamá. Hoy fui a la planta de agua y vi que pasa por muchos procesos para hacerla potable. Por eso cuesta mucho traer la casa. Hay que cuidarla y no derrocharla. Cada vez es más costoso potabilizar el agua. No la derroches. Otros la necesitan. Sunaz, el regulador del agua potable.